Hola mis queridos niños del cuarto grado, el día de hoy en el curso de ciencia, tecnología y ambiente hablaremos sobre la contaminación ambiental, este importantísimo tema, así que presta mucha atención, ¿ok? Empezaremos por la importancia del agua, ¿no? ¿Por qué será importante el agua? Entonces tenemos la importancia del agua para la vida, ¿por qué? Porque de esta manera las plantas, los animales y los humanos podemos existir, ¿no? También para la ganadería, por ejemplo, sirven como bebedores y también riego de pastos, ¿no? Para sus alimentos. Asimismo para la industria, por ejemplo, que es muy importante para la minería, ¿no? Y las curtiembres, claro que sí. Sí, además para el hogar, ya que nos sirve para beber, cocinar, lavar y además de la higiene, ¿no? En la agricultura, por ejemplo, las formas de riego y la agroindustria. Y un uso municipal que viene a ser el riego de las plantas, ¿no? La limpieza y la higiene. Es por ello que es muy importante el agua, ¿no? Ahora hablaremos sobre el consumo de agua. El agua que llega a nuestros hogares se denomina agua potable y su consumo varía de una persona a otra. Por ejemplo, se calcula que un ser humano necesita entre 50 y 200 litros de agua diario para satisfacer sus necesidades. Asimismo, una persona necesita beber más de 2 litros u 8 vasos de agua al día para estar de esta manera saludable. Otro tema muy importante es el ahorro del agua. Cada día somos más personas en el mundo y todas necesitamos agua. Por eso no debemos malgastarla. Estas son algunas formas de ahorrar el agua. Por ejemplo, número 1, cerrar el caño mientras nos lavamos los dientes, ¿no? Número 2, cerrar la ducha mientras nos enjabonamos el cuerpo al bañarnos. Número 3, cerrar el caño mientras lavamos la ropa o los utensilios de cocina. Y número 4, revisar regularmente las cañerías y los sanitarios para evitar goteras y fugas de agua. De esta manera nosotros podemos ahorrar el agua que otras personas lo pueden necesitar, ¿ok? Y ahora vamos con la contaminación ambiental. La contaminación ambiental consiste en la presencia de sustancias extrañas, generalmente de origen humano, en el ambiente. Por ejemplo, basura, polvo, agua, etcétera, ¿no? La contaminación puede ser de diversas formas. Ahora vamos a conocer, por ejemplo, la contaminación del aire, que vienen a ser los causantes, el humo de vehículos o de industrias, polvo, ruido o mal olor, ¿no? En la contaminación del agua, sus causantes pueden ser los desagües caseros e industriales, la basura y también los detergentes. Y la contaminación del sueldo, por ejemplo, los pesticidas, petróleo y sus derivados y asimismo la basura, ¿ok? Entonces, todos estos son los causantes que dan lugar a la contaminación, tanto del aire, del agua y del suelo. Pero, ¿cuáles son las alternativas de solución? Ahora lo vamos a conocer. Por ejemplo, no arrojar basura ni desechos en las calles, ¿no? Evitar ruidos molestos, no escupir ni orinar en la calle, sembrar árboles y mantener las áreas verdes, eso es muy importante, ¿no? No usar gasolina con plomo, revisar y reparar regularmente el motor del carro para evitar la producción de gases tóxicos, ¿no? Son, todo ello, alternativas que nos proponen para poder también solucionar lo que es la contaminación ambiental, ¿correcto? Muy bien. También hay el tratamiento de la basura. La basura es responsable de la contaminación de ciudades, ríos, lagos y mares. Para que esto no ocurra, la basura puede ser depositada en lugares especiales y volver a ser utilizadas. Actualmente, en muchas escuelas se realiza la separación de basura en tachos de diferentes colores, ¿no? Ahí vemos un mapa conceptual donde la basura tiene desechos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, en los orgánicos tenemos los restos de verduras, frutas, comida o papel. Sin embargo, en los inorgánicos tenemos a los plásticos, a los vidrios y a los metales. Y ahora, justamente, te voy a presentar estos tachos. Los tachos negros sirven para los desechos orgánicos, ¿ya? Los tachos verdes para los objetos de vidrio, los tachos amarillos para los objetos de plástico y metal y los tachos azules para los papeles o cartones. De esta manera, estamos haciendo un tratamiento a la basura, ¿no? Y de paso, también evitamos la contaminación ambiental. Pero hay otro punto muy importante y que ustedes lo conocen, que son las tres R en acción. Día a día se produce más basura que contamina nuestro ambiente. Este es un gran problema que debemos resolver. Existen tres opciones y se trata de las tres R, ¿no? ¿Cuáles son? Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir la producción de residuos. Reutilizar lo usado dándoles una nueva utilidad. Y reciclar los residuos elaborando nuevos productos. Claro que sí. Podemos aplicar las tres R en conjunto y lograr grandes resultados. Recuerdas acerca del caso del niño que transformó la basura, ¿en qué? En reciclaje, ¿no? Entonces, de esta manera hizo un importante aporte para nuestro medio ambiente, ¿ya? Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y sigan estudiando, ¿ok? Bye, bye.